Bueno, pues como está el clima, el aire en la ciudad, no nos escapamos a un apagón aquí en la zona de La Martínica, donde están nuestros estudios, pero ya nos damos la transmisión de la revista La Una, estamos de regreso directamente a zona de juego. Luis Miguel Fernández y sus invitados, vamos a hablar de voleibol. Así es, bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña, bueno, tenemos el honor aquí de, que está con nosotros, Lorenzo Malaguti de Virtus, entrenador de Virtus, y Jorge Quiñones, que además de ser el capitán del equipo, pues es seleccionado nacional. Pues bueno, más que nada, bienvenidos. Gracias, profesor. Y pues bueno, aquí platicar, sobre todo Lorenzo, Jorge, sobre lo que es este proyecto, que además en muy poco tiempo ha tenido bastante éxito. Bueno, empezando, por ejemplo, lo que sucedió este fin de semana. Ustedes ya están en la Liga Mexicana de Voleibol, y bueno, además clasificaron a lo que es el Final Four, o sea, ya dentro de los cuatro mejores equipos de esta liga, ¿no, Lorenzo? Es correcto, es correcto, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Muchísimas gracias. O sea, si este fin logramos, logramos al último juego calificar en cuarto lugar, entonces acceder al Final Four, que se jugará este fin de semana, del 11 al 13, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Entonces, fue una calificación difícil, extremamente difícil, porque estábamos en una posición de la tabla general, seguramente no nos daba mucha ventaja, pero se consiguieron los resultados importantes. Entonces, fue al mismo tiempo bastante merecida la calificación. De hecho, el equipo está pensado, está conformado con jugadores de extrema experiencia, junto con Jorge y otros dos seleccionados nacionales. Entonces, el equipo se merece estar dentro del Final y poderse jugar las chances para el título nacional. El año pasado fue la primera experiencia de Virtus en la Liga Mexicana de Volleyball y logramos obtener el tercer lugar. Entonces, esperamos este año de poder mejorar la posición. Ahora, en realidad han sido éxitos en muy poco tiempo, porque, bueno, en realidad estamos hablando que este proyecto inició en 2008, ¿no? O sea, que empezaron a sentar las bases y ya, bueno, un tercer lugar y otra vez repetir en el Final Four, pues es algo muy importante, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, el proyecto empezó en el 2008 con las Academias de Volleyball, o sea, con todo el sector juvenil. Entonces, promover, difundir y dar conocimiento al Volleyball y al mismo tiempo preparar jóvenes atletas a un futuro en el deporte de tipo profesional. El enfoque de las Academias quiere ser de alto rendimiento. Entonces, es un proyecto más que se suma a todo lo que es el Volleyball leonés. Sucesivamente empezó el proyecto de cómo poder acceder. Entonces, tener un equipo profesional a León, que representa León, que representa todos los estados de Guanajuato, que antes de este proyecto, entonces, el Volleyball de importancia, de primer nivel, estaba un poco ausente, ¿no? Pero creo que en México en general, ¿no, Lorenzo? Digo, se juega mucho Volleyball amateur en las escuelas y todo, pero como que el nivel profesional no tiene la penetración de otros deportes aún. Eso sí, bueno, el proyecto de la Liga Mexicana, la federación, ya son tres años que lo está llevando a cabo, con muchos esfuerzos de toda la parte involucrada, federación, CONADE y todos los equipos, ¿no? Entonces, es un proyecto joven, tiene seguramente mucho camino que hacer, pero bueno, en ese sentido Virtus, como club privado, como franquicia privada, entonces, quiere seguir aportando a la federación. Qué bueno que están en León. ¿El público cómo ha respondido? Yo diría que el público muy bien. A partir del año pasado, había mucha gente que seguía los partidos. Casi siempre se obtuvo el lleno en la cancha donde se jugaba. Este año hicimos una copa previa a la Liga, la primera Copa Virtus, que fue un torneo con los mejores ocho equipos del país, un torneo de preparación a la Liga y al mismo tiempo siempre de promoción, mismo del equipo, de promoción del voleibol y sobre todo siempre acercar más aún más el público al voleibol y que el público se entere realmente de cuál es el voleibol de alto nivel, ¿no? Muchas veces se confunde el voleibol amateur del voleibol profesional, ¿no? Entonces, en este torneo... ¿Es un deporte muy bello? Yo, bueno, personalmente creo que es el deporte más bello, pero bueno, eso es mi opinión. Pero seguramente el voleibol a nivel internacional es un deporte muy seguido, el quinto deporte más practicado al mundo y es uno de los deportes más televisados al mundo. De hecho, en las Olimpiadas es el segundo deporte más seguido, ¿no? Dalla televisión y del público. Entonces, es un deporte que en México, bueno, en alguna zona de México especialmente, no se tiene mucha difusión, no se tiene mucho conocimiento, pero México el voleibol tiene un ligado desde siempre. Entonces, es solo que retomar esta parte y hacer que este deporte crezca, porque después la sorpresa mía realmente fue descubrir que hay muchos talentos en México, ¿no? No estando México en el panorama mundial, entonces uno se llegaba y la primera vez que vine en México, dije, sí hay talento. Para un jugador de alto rendimiento, Jorge, qué tan complicado es México desempeñarse, tener una carrera. Sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, como bien lo comenta Lorenzo, este proyecto de una liga mexicana, una liga profesional, es relativamente nuevo. Entonces, normalmente los jugadores aquí en México, existe la problemática que terminan sus estudios universitarios y es cuando viene la disyuntiva de seguir jugando o ya empezar una vida laboral. Entonces, al no tener una liga profesional, pues a lo mejor este entorno, no hay un entorno donde yo pueda seguirme desarrollando como atleta, poder vivir del deporte como tal y obviamente seguir incrementando el nivel, ¿no? Entonces, eso es muy complicado para nosotros como jugadores. Hemos tenido la fortuna, algunos, de poder salir del país a jugar ligas profesionales en otros lados, sobre todo en Europa. Pero bueno, de otra manera hay que tratar de mantenerse activo acá, estar físicamente bien, para cuando hay exporídicamente competencias, pues poder estar a la altura, ¿verdad? Pero no es una tarea fácil. Particularmente el nivel, bueno, para los dos, ¿cómo están viendo el nivel de la liga como tal? Digo, están compitiendo contra equipos, pues ya formados de alto calibre, ¿no? ¿Cómo están viendo esto? Sí, seguramente, son ocho equipos que participan en la liga, seguramente casi todos tienen un muy alto nivel. Bueno, hay algunos equipos que en la carta son un equipo muy fuerte y que van a, junto con Virtus, van a luchar por el título. Tigres, Baja California, es un equipo muy bueno, muy buen nivel. Equipos que trabajan de forma, bueno, hay que ser honestos, de una forma muy correcta y se ven los resultados, ¿no? Realmente yo creo que de los ocho equipos, seis, siete equipos son de realmente alto nivel. Bueno, se demostró también en la tabla general, que fue una tabla bastante... Hasta el último partido se decidió cómo era el orden de los clasificados, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. También el quinto, el sexto y el séptimo están ahí cerca. Entonces, los niveles son bien, yo creo que es un buen nivel. Jugaron prácticamente todos los nacionales de la selección, están repartidos en los diferentes equipos, entonces seguramente el nivel es muy alto. Y bueno, además de que van por el campeonato ustedes, ¿no? Que es lo que estamos esperando aquí ya por estos días que nos vengan a presumir, ¿no? Eso sí, claramente el equipo está pensado, está formado, está trabajando para obtener el título. Pero, repito, no haber calificado el final habría estado un gran fracaso por todo el proyecto que está involucrado, todas las partes involucradas y, bueno, la misión que tenemos, ¿no? Entonces... ¿Dónde se va a jugar Lorenzo el final? En Córdoba, Veracruz. Ah, ya habías dicho. Sí, 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 Córdoba, Veracruz. Fue sede de ambas ramas. El equipo de Córdoba, el equipo de la Liga Mexicana de Voleibol, pero femenino. Fue elegido ellos como sede. Ahora, bueno, pregunta para ti, Jorge. Bueno, tú de por sí ya eres un referente en el voleibol mexicano desde hace años. Ahora, con el proyecto de Virtus, que están formando academias y todo esto, porque, bueno, esto va en grande, no es nada más de quedarse aquí como algún equipo transitorio y ya. Los niños jóvenes y demás, pues, obviamente a ti te ven como un gran ejemplo a seguir. ¿Cómo ves tú el desarrollo de estos muchachos? Pero si tú, ¿cómo te sientes en este sentido de la responsabilidad hacia ellos, del mensaje que tú les puedas transmitir y demás para que ellos se puedan desarrollar? Claro. No, pues, mira, para empezar, me siento muy contento de tener la oportunidad de ahora tener un equipo en casa. Lamentablemente, en ediciones anteriores yo participaba en equipos en otros clubes, no aquí en León. Entonces, desde que nace Virtus y tengo la oportunidad de jugar con Virtus, pues, está la oportunidad de estar en casa y poder ser, primero, bueno, ayudar al equipo, tratar de ser un referente dentro del equipo. Y, obviamente, pues, también que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de visitar y ver nuestros partidos. La verdad es que muchas veces en el pasado me preguntaban, oye, Jorge, qué padre que fuiste, que regresaste, que te fue muy bien, pero ¿dónde juegas? ¿Dónde te podemos ver? Y les decía, lamentablemente, es que nunca jugaba en León, siempre jugaba fuera de León. Entonces, bueno, ahora está esta oportunidad y, bueno, gracias a Dios hemos podido hacer buenos resultados, un buen trabajo dentro de la liga y que este año, pues, bueno, nos tocó. ¿Tú te hiciste en León como jugador? Sí, yo viví, siempre he vivido aquí en León, nací aquí, nací como jugador, me desarrollé como jugador y, bueno, fue con el estado de Guanajuato en una Olimpiada Juvenil que ya me invitaron a formar parte de la Selección Nacional Mexicana. Entonces, bueno, ya he seguido mi proceso como atleta desde categorías infantil, juvenil y ahora mayor. Y para que los puedan seguir cuando jueguen aquí en León, ¿dónde es la sede? ¿Dónde están jugando? Pues, mira, ahorita, lamentablemente, la temporada se nos termina este fin de semana, o esperemos, si Dios, el año que entra poder tener la oportunidad de recibir la sede de esta liga en casa y, bueno, ya en su momento... Lo informaremos. Me imagino que... Pero van a seguir, no más pregunto, ¿actividades de promoción en el Interio? Sí, claro, incluido torneos y copas en estilo, la Copa Virtus que hice fue... Y algún lugar en especial que ya estén... Mire, queremos trabajar, bueno, tenemos trabajando junto con la CODE, entonces esperamos de poder también jugar dentro del macrocentro, Venezuela. De hecho, la fecha de la Liga Mexicana estaba programada por ese... En ese lugar, pero bueno... Acá en las torres. En las torres. Sí, en ese nuevo centro acuático, también está el módulo, el módulo auditorio. Entonces, pero la federación decidió... Bueno, la fecha la fueron destinadas a otros equipos. Entonces, bueno, este año la fórmula es así, una fórmula reducida, no pudimos jugar en casa, pero bueno, la actividad de Virtus, del club, siempre con la edad de promover el voleibol, entonces vamos a organizar eventos. Cuando haya un calendario y haya eventos, con mucho gusto, nos avisen y aquí lo difundimos. Oye, Lorenzo, bueno, otra cuestión. ¿Se piensa también crear un equipo femenil? ¿O cómo está esa cuestión? Bueno, porque también muchas muchachas quieren participar. Sí, la idea de este año también poder presentar, por ejemplo, del equipo varonil, también el equipo femenil profesional. Bueno, seguir los caminos que se hizo con el equipo varonil. Entonces, formar el equipo, trabajarlo, presentar el equipo a la comunidad y participar a los torneos que no se acercan a la liga. La liga, se tiene que ganar el acceso a la liga, no es quiero participar. Entonces, vamos a preparar el equipo para poder participar en la Copa Federación 2016 en caso de obtener el pase. Pero sí, el equipo Virtus quiere tener el equipo profesional femenil, igual que el equipo varonil. Oye, otra pregunta. ¿Dónde los puede encontrar el público? O sea, sobre todo los padres de familia que quieran meter a sus niños a la Academia de Virtus. ¿Dónde pueden...? Entrenamos de lunes a viernes a partir de las seis y media a las ocho en la Deportiva del Estado. Ahí pueden venir sin ningún compromiso y tomar informaciones y ver el tipo de trabajo que hacemos con los jóvenes, el tipo de formación y todo lo que hacemos como Academia. Ahora, Jorge, igual saliéndome un poquito, pero bueno, también es algo importante, sobre todo para el deporte nacional. Bueno, la selección nacional de voleibol, pues, tiene una oportunidad histórica de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, van a recibir en junio uno de los repechajes. Bueno, van a jugar contra Túnez, Argelia y Chile. ¿Cómo va la preparación de la selección nacional? ¿Cómo están ustedes mentalizados? Y bueno, me imagino que hay mucha confianza del grupo para lograr esta clasificación, que no sé desde México 68, ¿no? Claro, no, pues, imagínate cómo están, ¿no? En lo particular me siento como, como en mis inicios, con una oportunidad enorme de hacer historia dentro del deporte, este, de mi deporte, que es calificar a unos Juegos Olímpicos. Como grupo, hemos sido un grupo a nivel selección que hemos logrado cosas importantes en los últimos años, cosas que normalmente no se habían hecho a lo largo de la historia. Y en esta ocasión estamos convencidos que queremos dar ese pasito y lograr un sueño que para todos es jugar en los Juegos Olímpicos. Entonces, desde que hemos ido pasando diferentes filtros para llegar hasta este punto, hemos estado muy enfocados en la preparación del equipo para poder llegar al primer fin de semana de junio en óptimas condiciones. Entonces, hemos estado siguiendo un programa de trabajo para no dejar de escapar esta oportunidad, que es única. Primero, porque es en casa. O sea, desde 68 no ha jugado México. México únicamente ha participado en el 68 en unos Juegos Olímpicos. ¿Y porque éramos países? Porque éramos, efectivamente. Después, por la zona geográfica en la que estamos, siempre la calificación es muy complicada para nosotros. Los boletos son muy reducidos y equipos de gran calidad. Entonces, bueno, afortunadamente en este ciclo hemos pasado ese filtro donde siempre nos habíamos quedado, logramos brincarlo y ahora estamos en la antesala. Muy bien. Pues, ojalá, bueno. Así es. Estamos trabajando para ello. Muy divertida y en las Olimpiadas. Y además de que es un equipo fuerte, o sea, sí se puede lograr esta clasificación. Ahora, dentro del programa de trabajo, ustedes han estado preparándose en Monterrey y tú tienes que alternar entonces a preparación con Virtus, ¿no? ¿Cómo resulta esto para ti? Sí, no, la verdad es muy favorable porque con la selección trabajo viernes, sábado y domingo, regreso a León y sigo trabajando e entrenando a buena intensidad con el equipo Virtus. Ahora este fin de semana jugamos, juego contra, obviamente, contra mis compañeros. Entonces, pues son juegos de buen nivel que nos sirven a todos en estar en situaciones de presión a buen nivel y que eso también va a ayudar al equipo nacional cuando tengamos que enfrontar estas competencias. Y probablemente no hayamos llegado antes por la falta de una competencia interna y una actividad permanente. Probablemente. Como país, pues como grupo amplio. Como complemento, así es. Pero bueno, esperamos y estamos seguros que vamos a hacer historia y para eso nos estamos preparando. Muy bien. Historia tanto en Virtus como con la selección, ¿no? Que es lo que estamos esperando todos en este estado, ¿no? Qué gusto que se promocionen deportes populares y además de que lleguen a niveles de alto rendimiento con éxito, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hay que ir un día a la deportiva a tomar el entrenamiento, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Un reportaje de Campos, Luis Miguel. Así lo haremos. No, no suelo darle órdenes de trabajo al aire, pero luego se me olvida. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel. Y un saludo a todos. Luis Miguel, gracias. Nada más en el deporte ahorita. Todo tranquilo. Pues nada más la situación de Carlos Elgulit Peña que probablemente va a recibir una sanción por parte de las chivas rayadas del Guadalajara debido a que lo están alegando que hay mucha indisciplina de su parte, que incluso ya chocó ahí con carros vecinos de fraccionamiento Puerta de Hierro. Bueno, nada más de esa situación. Y que se ha reflejado en su rendimiento en la cancha también. También. Muy bien. Bueno, lástima. Vamos a continuar con la entrevista que hemos estado anunciando en todo el programa con el ex-contralor de León Alberto Padilla Camacho. Polémica dentro del PAN. ¿Qué tan dura fue la observación del contralor panista sobre el gobierno de Bárbara Botello? Vamos a verlo. Regresamos.